El sector empresarial es el encargado de motorizar a las comunidades. Su ineludible rol social hace posible el mundo tal como lo conocemos. Año a año, en la Argentina, la editorial Perfil, a través de su revista económica, galardona a las mayores y mejores empresas. Los premios Fortuna reconocen el trabajo, el esfuerzo y la calidad de las firmas más destacadas de nuestro país. El pasado 27 de agosto, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se realizó la decimocuarta entrega del Lauro. En sus palabras de presentación, Jorge Fontevecchia, fundador de Editorial Perfil, describió el objetivo del premio. Primero ser didácticos y tratar de construir un puente entre los empresarios y la sociedad. Ahora, partiendo de esto, sin empresas no hay empleos. Y me parece central tener en cuenta que lo que la Argentina necesita es más empresas. Y que la solución al problema de la Argentina es que haya más empresas para que haya más empleo, más mercado y más empuje. Una de las primeras firmas galardonadas fue Tersuave. Al premio obtenido en 2017 en el rubro Química, se suma el logrado este año en la terna Construcción e Insumos. El Lauro otorgado a Tersuave fue recibido orgullosamente por Felipe Torre. Para mí, recibir premio, como yo dije siempre, desde lo personal y desde la familia y la empresa, es un gran orgullo porque implica que lo que uno hace, lo que todos vamos haciendo desde su parte, suma a una salud institucional. Hace casi 60 años y detrás de la misión de Camilo Torre y su familia, comenzó en la provincia de Córdoba la historia de una marca. Algunos hablarán del origen del nombre, nadie lo tiene muy cierto. El rumor es que Tersuave es la conjunción entre Terzo y Suave. Pretendemos que eso, digamos, sea lo que llegue a las paredes. Si quisiéramos hablar un poco de cómo nace la empresa Tersuave, allá por los años 59, cuando mi abuelo, que vivía en las paredes en su momento, decide cambiar drásticamente de rumbo y se va para Córdoba. Se encuentran con ciertos yacimientos minerales, justamente minerales utilizados en lo que era pintura local. Empezamos con pintura en bordo. Avanzando un poco, ya en los 70 más o menos, nos venimos a desembarcar acá en Buenos Aires, con la primera sede también administrativa. Y empezamos con lo que era también fabricación de pinturas líquidas. El verdadero salto de calidad, digamos, lo que nos dio la posibilidad de competir realmente en el mercado fue la promoción industrial del año 86, donde a partir de este elemento pudimos abrir una planta, digamos, en San Luis, provincia de San Luis, propiamente en Villa Mercedes, que actualmente hoy es nuestra planta. Sostenida en sus valores y apelando a la constante innovación, la firma fue diseñada con una representación federal. Por tal motivo, se armaron sedes y centros de distribución que le permiten llegar con sus productos a toda la Argentina. Uno de los polos administrativos y de distribución más importantes es el de Buenos Aires, ubicado en Moreno. Sus instalaciones permiten aumentar cualitativamente los procesos de comercialización y distribución, beneficiando a proveedores y clientes que confían en la empresa. Creo que la inversión en la empresa es un constante, más allá de lo que fueran proyectos de gran envergadura, es siempre estar buscando dónde mejorar y para eso hay en todos lados. La labor de Ter Suave sobrepasa también las fronteras comerciales. La firma se suscribió al Tratado Global de Naciones Unidas, que incluye puntos importantes, como el programa Pinta tu Escuela, mediante el cual, desde hace más de 15 años, realiza labores solidarias con escuelas y jardines de bajos recursos. Ter Suave, una empresa con historia y futuro. FAEN, una empresa familiar creada en el año 2005. El agroquímico producimos envases plásticos, baldes, bidones y vasos en varios tamaños y colores para el sector de la construcción, el agroquímico, alimenticio y cinematográfico. 20 años de experiencia en el mercado de la industria plástica. Nuestra visión es ser una empresa modelo por la calidad de nuestros productos y de nuestra gente. Contamos con una política de sustentabilidad para lograr el equilibrio de los tres pilares principales, economía, sociedad y ambiente. FAEN, junto a Ter Suave y Agrofina. Tecmec Sudamérica, sociedad anónima, fabricante de máquinas agitadoras y dosificadoras de pinturas para todos los productores y empresas de pinturas de hogar y obra, automotriz e industria. Tecmec Sudamérica, tecnología para colores exactos. Siempre acompañando a Ter Suave en todos sus logros. Smart Chemicals, químicos para negocios inteligentes, productos propios y comercialización de especialidades y commodities desde y para el mercado global. Smart Chemicals felicita a Ter Suave por ser distinguida nuevamente con el Premio Fortuna 2018. Brentag Argentina felicita a Ter Suave y a la familia Torre por la experiencia, logros y compromiso con la excelencia. Estamos orgullosos de ser parte de Ter Suave a través de nuestros productos, servicios y calidad técnica. Brentag, líder mundial en la distribución de productos químicos, con más de 100 años de experiencia en la industria química del mundo.